ISVN, el podcast de La Feliz. Se llama Noel Hurtado y él nos va a hablar acerca de la bodega de libros. Un emprendimiento que poco a poco ha ido tomando lugar y posicionamiento aquí en la ciudad, sobre todo para la gente que le gusta ir y buscar novedades. Y aquí hay de todo un poco. Yo he visto que ustedes promueven incluso hasta podcast que han sacado sus libros, pero también hay bestsellers y hay libros para todos los gustos. ¿Cómo estás, Noel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de aquí estarlos acompañando. A ver, cuéntame, ¿cómo fue que nació la bodega de libros? Claro que sí. Mira, la bodega de libros es una empresa familiar. Yo soy segunda generación de las librerías. Es una empresa que surgió en la ciudad de Chihuahua ya hace poco más de 30 años. Cuando yo era un niño, mis papás decidieron poner una librería. Mi papá trabajaba en un editorial y pues vi un poquito el nicho de mercado de empezar a distribuir el por su cuenta, ¿verdad? Empieza vendiendo libros ahí en casa de mis papás. Yo desde que soy niño siempre he estado alrededor de libros. Yo estaba jugando arriba de las pilas de libros, en las cajas y demás, ¿verdad? Empieza a mover un poco de libros escolares, sobre todo, para las primarias, secundarias y libros académicos. Y con el tiempo en una pequeña oficina que tenían, abren la primer librería. Cuando abren esa primer librería, ellos están pensando en el nombre y, pues, ¿qué nombre le vamos a poner? Una nueva librería. Y empiezan a barajear diferentes nombres. Y, pues, la verdad es que era un local muy feo, muy pequeño y, pues, más que una librería, parecía una bodega. Parecía bodega. Exactamente. Entonces, pues, ahí se les ocurre la idea. Dice, pues, vamos a ponerle bodega de libros. No podemos decirle el palacio de los libros o algo, pues, más elegante, ¿verdad? Y, pues, para bien o para mal, yo creo para bien, más que nada, se nos queda bodega de libros. Y a partir de ahí empieza a crecer la empresa. Las personas nos empiezan a asociar, pues, como un lugar donde pueden encontrar, como en una bodega, un montón de libros. Y nos ayuda con la intención del precio, ¿verdad? Libros económicos, más que gastar nosotros en hacer un lugar muy bonito y que les vas a terminar cobrando algo muy caro. Pues, es un lugar económico donde encuentras muy buena variedad y no te cobran por las instalaciones, como dirían, ¿verdad? Y, pues, a partir de ahí empezó a crecer la librería. Primero en Chihuahua. Fue esa la primera sucursal. Después abrió una segunda sucursal. Ya cuando mis hermanos y yo empezamos a crecer, acabando la carrera, empezamos a querer trabajar en las librerías. Bueno, desde antes siempre estuvimos trabajando, ¿verdad? Pero ya de manera un poquito más formal. Y empezamos a abrir librerías por nuestra cuenta, mis hermanos y yo. ¿Siempre bajo el mismo sello? Sí, siempre bajo el mismo sello y dentro de la misma cadena. Ah, ok. Mis papás siempre nos dieron la libertad de poder emprender dentro de la librería. Entonces empezamos a abrir en sucursales que eran foráneas para nosotros en ese momento. En Delicias, en Cuauhtémoc, en Parral. Y ya hace prácticamente nueve años llegamos aquí a Ciudad Juárez. Abrimos la primera librería en Ciudad Juárez en el Centro Comercial Las Misiones. Y pues de ahí hemos seguido creciendo. Ahora estamos en Las Misiones, en Plaza Juárez Mall fue la segunda. Después decidimos abrir una en calle ahí sobre la López Mateos. La diferencia de cuando llegamos que eran en centros comerciales a abrir en calle, pues es un poquito la inercia de aprovechar el centro comercial, ¿verdad? Cuando abres en calle, pues vienes sin público que te conozca, que te identifique, ni demás. Y nos ayudan mucho los centros comerciales. Y ya después pudimos abrir en calle, ahí en la López Mateos. Y recientemente abrimos en Plaza de las Américas. Ya para este tiempo, pues te hablo que ya empezamos a manejar libros de interés general hace muchos años. Ya no únicamente libros académicos. Y aquí en Ciudad Juárez, pues es nuestro fuerte libro de interés general, la literatura. Más que libro académico o escolar. Si me pudieras contar, bueno, a estas alturas, tú ya eres segunda generación, ¿no? Ya sabes muchos trucos, tejes y manejes de esto, ¿no? Si me pudieras contar algunas de las cosas que pasan tras bambalinas que la gente ni se imagina que suceden en un emprendimiento como el de ustedes, ¿qué sería? Claro. Bueno, primero es bien importante saber que cuando estás en una librería, pues es un comercio muy diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque no estás vendiendo una hamburguesa que puedas sustituir en caso de que no la tengas. El cliente cuando llega a la librería busca su libro en específico. Y si no lo tienes, poder recomendarle algo diferente es muy complicado porque tienes que... ¿A poco te tienes que saber todos los libros que tienes? No saberte todos. Tenemos cada quien nuestras temáticas favoritas. Sí tenemos que saber de qué se tratan, al final de cuentas, una gran variedad. O de libros que a lo mejor no son de nuestro gran interés. Pero pues para eso tienen las reseñas, ¿verdad? Claro. Muchas veces llega un cliente y dice, ¿de qué se trata este libro? Y pues lo leemos de atrás y le platicamos lo mismo que dice ahí. Hay un dicho que sucede mucho entre los representantes de las editoriales que dicen, si las personas leyeran de qué se tratan los libros, yo no tendría trabajo. Porque pues al final de cuentas los libros dicen de qué se tratan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues que nosotros lo podemos platicar un poquito más ameno. ¿Cuál es la diferencia entre ir a Bodega de Libros o a cualquier otra librería? Que nosotros trabajamos mucho esa capacitación con el personal que está apoyándonos. De que conozcan de qué se tratan los libros. Buscamos tener una diferenciación entre los gustos que hay. Si en una sucursal tú tienes a puras personas que les gustan los libros de autoayuda, pues cuando llegue alguien a buscar un libro de suspenso, no van a saberle qué recomendar. Entonces sí tratamos de tener personas que les gusten diferentes temáticas y platicamos mucho entre nosotros de qué estamos leyendo y de qué hemos leído. De hecho nosotros tenemos la política de también estar platicando mucho con el cliente para que nos cuente de qué se tratan los libros. También decías como que algo que sucede tras bambalinas o un secreto. Bueno, para nosotros es muy válido decir a un cliente que nos platique de qué se trata el libro y nosotros después recomendarlo. No como si lo hubiera leído yo, pero con esa recomendación que me hizo el cliente. Tú me platicas que fue un libro que te gustó por tal y cual razón y nosotros se lo recomendamos a alguien más con esos mismos argumentos y inclusive hasta hacemos la mención. Mira, yo no lo he leído, pero los clientes me lo recomiendan y me hacen esa indicación que les gustó por esto. Y al final de cuentas yo creo que es mucho más atractivo una recomendación de otro lector que de una persona que trabaja en la librería, ¿no? Y siguiendo en la misma línea, ¿cómo es lidiar con los autores? Ya me contaste cómo es lidiar con los clientes. ¿Cómo va con los autores la cosa? Claro. Bueno, los autores normalmente pues vienen como parte de las editoriales. Nosotros no tenemos tanta relación directa con los autores. Los autores se presentan con la editorial, la editorial les publica y a nosotros ya nos llega cuando el material está terminado e impreso. Llegamos a tener relación con los autores en eventos como este, en las ferias de libro, en presentaciones especiales que se hacen y la verdad es que los autores siempre están muy agradecidos con las librerías porque saben que somos el último eslabón en la cadena de la lectura para que el libro llegue al público, al lector, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los autores con nosotros siempre están muy disponibles y muy atentos en ese sentido y lo que ellos buscan es que nosotros podamos exhibir su libro sobre el de cualquier otro autor. Obviamente, desde que tu papá y tu mamá montaron la librería a ahora que tú la regentas, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Kindle o en alguna otra librería así que anda por ahí, Kinchi, creo que se llama la otra. O sea, hay varias, ¿no? ¿Qué tanta competencia representa para ustedes ese tipo de nuevos formatos que incluso ahora van tirando también a conseguir y agrupar los audiolibros? Claro. Bueno, históricamente han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde que he empezado como una librería muy informal, pues ya cuando entramos nosotros la segunda generación con mis hermanos empezamos a tratar de formalizar un poquito más las cosas, incluir más tecnología, no solamente hablando de la parte de lo que se vende como parte tecnológica, de vender libros electrónicos, sino de que la librería tenga más tecnología para operar, poder hacer pedidos en base a estadísticas, en base a registros especializados, manejar sistemas electrónicos de comunicación internos para profesionalizar más la librería. Eso es lo primero que ha cambiado de generación uno a generación dos. Ok. En cuanto al otro tema que me comentas, que es la distribución de materiales y la competencia, son etapas, son oleadas que le han dado a los libros. Realmente el libro es muy difícil que vaya a desaparecer. Es lo que nos ha hecho crecer como cultura a la humanidad, el poder transmitir la información durante generaciones de una manera escrita. Cuando empezaron a salir las películas de los libros, existió mucho el temor en el medio librero de que se iban a dejar de vender los libros. ¿A poco? Sí, todos decían, oye, pues ya ha salido la película de Crepúsculo, El Señor de los Anillos, pues ya nadie va a leer el libro. Y resultó al revés, cuando sale una película buena, una serie buena, es cuando más se vende el libro. Nosotros nos preparamos, estamos investigando siempre qué novedades de series y películas van a sacar en cualquier plataforma para estar atentos teniendo buen surtido del material. Si ahorita va a salir Balada de Pájaros Cantores, de la serie de Los Juegos del Hambre, es un libro que ya tiene muchos años que se escribió la serie de Los Juegos del Hambre, el de Balada tiene dos, tres años, y ya no tenía tan buena venta, la anuncian hace uno o dos meses y la venta se dispara exactamente. Entonces nos ayuda mucho cuando hay una serie, cuando hay una película. Siempre y cuando sea buena. Cuando es una mala película, puede darle en la torre a un buen libro, o un libro que se estaba vendiendo bien. Sucedió el libro de 50 sombras cuando salió, se vendía muy bien, salió la película, no fue buena la película, y el libro se dejó de vender. Entonces, pues es un arma de dos filos, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a los... Bueno, te platicaba esto como un poquito de historia, a las diferentes cosas que nos hemos topado en el mercado de los libros, que creemos que nos pueden afectar, ¿verdad? En su momento decíamos las películas, las series, y ahora pasa con los e-books o con los audiolibros. Pues no, termina siendo un mercado también muy diferente. Alguien que está acostumbrado a leer libros físicos no lo cambia necesariamente por leer un e-book o por escuchar un audiolibro. Por lo general lo complementa y fomenta un poquito más así la lectura. Entonces dice, bueno, tengo mis libros físicos y tengo mis e-books. Y los audiolibros pues los escuchan en momentos que tienen de ocio, de trayectos, que no pueden llevar un libro, ¿verdad? Y se cree mucho que la generación que más lee libros digitales es la generación más joven que viene ahorita en camino de 20 años. Y para nada, los que leen más libros digitales son generaciones ya un poquito más grandes de 30, 35, 40 años. Sí, eso tendría alguna explicación en que son los que tienen capacidad económica actualmente y que se están moviendo para sus trabajos, haciendo commute, ¿no? Claro, puede ser una razón. Nosotros hemos detectado que el mercado que más está creciendo en lectura es un mercado juvenil. Los que más leen ahorita son los jóvenes. Entonces les interesa leer su libro físico. No creo que sea más económico comprar uno físico que uno electrónico, realmente el mismo precio, pero le tienen más gusto al libro físico los jóvenes. Nosotros por lo que hemos detectado que ha crecido mucho la venta del libro físico en los jóvenes y que les gusta mucho, es porque hay una tendencia desde que son niños que los papás los están incentivando mucho a la lectura, cosa que no pasaba en generaciones anteriores. Entonces, ahorita, tanto por el conocimiento de los beneficios que hay de la lectura, como por la parte que tiene el padre de familia de decir, oye, mi hijo está todo el día en la computadora, mi hijo está todo el día en la tele, y lo primero que se te ocurre es que lea un libro. Y desde muy chicos los están inculcando en la lectura, ¿verdad? Entonces, cuando ese niño va creciendo, sí se queda muy adaptado a leer libros físicos y es lo que busca. Esto no es aquí en Ciudad Juárez o en Chihuahua, es a nivel nacional que el libro juvenil es lo que más está vendiendo actualmente y por mucho, y con una tendencia a crecimiento también al libro infantil. Lo que sucede en el libro infantil, que es más difícil que haya un boom de un libro, pues porque el niño va y escoge el que la imagen le gusta más, el que está más bonito, y en el caso del libro juvenil, pues el que el TikToker recomienda, el que el BookTube recomienda y el que está de moda. También cuando un libro se pone de moda en redes, se vuelve un boom en las librerías, luego se nota. Lo que yo hacía de la acotación de, y pensaba un poco en mi generación, los que nacimos más o menos finales de los ochentas, principios de los noventas, es que somos los que ahora estamos trabajando, ¿no? Y muchos, cuando éramos niños, no teníamos la capacidad para comprarnos libros y ahora nos estamos dando gusto comprando libros, novelas, gráficas y cosas así. Sí, hay mucha gente, ya un poquitín de mi edad, que tiene cuartos llenos de monitos, de muñequitos, de sus figuras de antaño, ¿no? Pero aparte también existe como que una vuelta hacia lo de antaño, hacia la memorabilia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se ha vuelto coleccionista de vinilos, cuando ahora todo está disponible con un clic, ¿no? Claro. Sí, de hecho, hay diferentes tipos de mercado, hablando del área de los libros, que uno pensaría que va dirigido a otras personas y va dirigido a esta generación que comentas. Nosotros nos acabamos de topar con el mercado del cómic y los mangas. Antes nosotros no manejábamos cómics y mangas, solamente literatura general, ¿verdad? Sí. Y hace aproximadamente un año y medio abrimos una sucursal especializada en cómics y mangas, porque veíamos que no lo pedían, no lo pedían mucho. Cuando nosotros la abrimos, la abrimos pensando que era un mercado infantil, meramente. De hecho, la abrimos al mismo tiempo que una sucursal infantil y juvenil. Es Vuelga Libros Junior y Vuelga Libros Comics. Ok. Las abrimos prácticamente con un mes de diferencia y están pegadas. Y decíamos, ah, se van a complementar muy bien. Pues nos llevamos una gran sorpresa que Bodega Libros Comics, ya viendo el contenido de los cómics, el precio, no es que sea caro, pero pues hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de 100 pesos hasta cómics de 1.000, 2.000 pesos. Y el público que tiene es un público de 30 años para arriba. Son personas que, como dices, quieren recordar en su niñez cuando leían los cómics de Batman, de Spider-Man, de los X-Men y demás. Y que tienen un poco más de poder adquisitivo para estar comprando constantemente los tomos que van saliendo. También el contenido, si es un contenido, por lo general, que incluye un poco más de violencia. Sí. Muy gráfico, muy descriptivo. Entonces, pues nos topamos de inmediato que no era un mercado infantil, que era un mercado más para adultos, ¿verdad? Bueno, con la tecnología de la que hablabas y que han traído tu generación hacia el funcionamiento orgánico de la tienda, ustedes, y posiblemente no haya respuesta para esto, pero lo hablo desde mi desconocimiento, ¿ustedes logran como identificar un tipo de cliente que es el prevaleciente siempre? Por ejemplo, yo no viví esa época que me cuentas de lo de las películas, pero sí recuerdo cuando había el debate del Kindle, que empezaba a salir el libro en tinta digital y todo el mundo decía, no, es que yo, por más que venga, esto es lo que yo amo de abrir un libro, leer, digo, ojearlo y oler el papel y tenerlo, bla, bla, bla. Y se empezó a bifurcar esa relación de esa persona en donde, ahora me mencionas, puede ser que sea como una especie de coleccionista nuevo, ¿no? Que tiene la versión en papel, la versión portada dura, la primera edición, tiene el audio, tiene el libro digital, bla, bla, bla. Pero con la aplicación de las tecnologías que ustedes tienen ahí, utilizando la inteligencia artificial, no sé, hay forma de determinar, por ejemplo, este cliente siempre lo vamos a tener y aún cuando nosotros abramos una tienda especializada en cómics, nosotros sabemos que este tipo de libros es lo que siempre vamos a vender y por eso nos podemos lanzar a abrir esa tienda de cómics, aún cuando nos sepamos nosotros mucho acerca del mercado y posiblemente sea un invento muy loco hacerlo porque no sabemos si vamos a tener retorno. Pero esto nos va a sostener para poder llevar a cabo este tipo de inversiones riesgosas. ¿O me equivoco? Sí. Bueno, nosotros nos basamos mucho en las estadísticas de ventas para saber cuáles son las tendencias que hay. Lo que sucede es que cada librería, nosotros tenemos 12 librerías, tiene un público diferente y no solamente depende de lo que yo ofrezca, sino del lugar en donde está físicamente la librería, de la ciudad y de la zona. Poniendo un ejemplo, aquí en Ciudad Juárez está el Centro Comercial de las Misiones, es un público muy juvenil. Oh, fíjate. Entonces, ahí siempre se está vendiendo literatura juvenil y muy cerca de ahí está Plaza Juárez Mall y es un público más familiar, va la familia completa a pasar el fin de semana. Entonces, ahí tiene una tendencia un poquito diferente. Hay libros que son los bestsellers para todo el país y esos siempre van a estar, pero cada sucursal sí tiene su público específico. También sucede que hay ciudades, nosotros que estamos en diferentes ciudades, que tienen otras librerías o que no tienen otras librerías. Y eso también te genera públicos diferentes, porque si no tienes otra librería, pues tienes que vender de todo ahí, ¿verdad? Aquí en Ciudad Juárez, que tenemos varias librerías, pues cada una se ha ido agarrando su nicho. Las que están en centros comerciales, es un público de un consumo un poquito más rápido que no necesariamente iban a la librería. Llegan, visitan el centro comercial, se topan la librería y pueden elegir un libro que les llame la atención, porque ya estaban ahí, ¿verdad? En el caso de la que está en la López Mateos, la que está en calle, ahí es un público de un consumo más lento. Llegan porque saben que van a la librería, porque saben que van o buscando un libro o viendo que se encuentran, a lo mejor no un título en específico, pero sabes que vas a comprar un libro porque a eso fuiste a la librería, ¿no? Y que van a durar más tiempo en elegir, porque van a tomar una decisión muchísimo más, no sé cuál sea la palabra, más concienzuda. Sí. Es un público al que le tienes que platicar más sobre de qué se trata el libro, que se toma el tiempo de revisarlo. Y, pues, lógicamente también es un público más fiel, que si tú le das una muy buena atención, pues va a regresar ahí contigo por esa atención. En el caso de las librerías, es algo que buscan mucho los lectores, que los atiendan bien y que les hagan buenas recomendaciones. Tú no puedes recomendarle un libro solamente por sacarlo de tu stock. Si yo te recomiendo un libro por sacarlo de mi stock y a ti no te gusta, en vez de generar un nuevo lector o un lector ácido, estoy generando a alguien que rechaza la lectura. Ok. Fui y compré un libro y no me gustó, a mí no me gusta leer. O ahí me recomiendan puros libros que son malos simplemente por vendérmelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para que quieran regresar porque les recomendamos buena literatura. Inclusive nuestros lectores van y buscan a las personas que saben que les van a recomendar libros que les gustan. Cuando uno de nuestros colaboradores va de una sucursal a otra y se lo topa algún cliente y le dice, ah, qué bueno que te topo aquí porque me gustan los libros que me recomiendan. Entonces es algo que buscan nuestros lectores. Oye, y el lector que va a tus tiendas, es un lector que se, sus críticas, por ejemplo, cuando te dejan las estrellitas, son muy fuertes, son concienzudas, son objetivas, o sí, son demasiado viscerales y dicen... No, mira, yo creo que la verdad es que es un público muy, muy bueno el público aquí de Ciudad Juárez, o en general el público de Chihuahua, es un público muy comprensible. Por lo general las críticas más comunes que hay pudiera ser la variedad. ¿Qué sucede? Existe tal variedad de libros que sería imposible tenerlos en... Sí, evidentemente. ...en cualquier librería o inclusive en cualquier feria. Tú puedes llegar ahorita a la feria y seguramente faltan millones de libros. Entonces una de las críticas más comunes es esa. Fui y no encontré algún libro o no tienen mucha variedad porque no teníamos ese libro. Lógicamente tiene su solución, se manejan los pedidos especiales, se puede traer un libro sobre pedido, pero termina siendo algo sujeto a existencia en la editorial. Dentro de las editoriales los libros se van descatalogando. Te platico un poquito del proceso de cuándo se descataloga un libro, cómo se remata y demás, ¿verdad? Sí. Te lo platico ahorita para no salirme del tema. Pero bueno, esa puede ser la crítica número uno. Y la número dos que a veces pueden tener los lectores es en cuanto al precio. No porque nosotros seamos una librería cara. De hecho, en México los libros están regidos por la ley del precio único. Los libros deben de tener siempre el... El mismo precio donde sea. El mismo precio donde sea. Si estás cumpliendo la ley. Claro. Pero bueno, yo se los digo abiertamente. Si tú vas y compras un libro conmigo y vas y lo compras a una librería en Michoacán o vas y lo compras a una librería en Guanajuato, va a ser exactamente el mismo precio. La ley del precio único aplica para los libros que son novedad después de 18 meses de impreso. Órale, eso no lo sabían. Sí, y todos los libros lo deben de tener y todas las librerías lo debemos de respetar. ¿Cuáles son los precios que pueden cambiar cuando ya tienen más de 18 meses de haber sido lanzados al público? Esta ley surgió, te platico un poquito del contexto, como una forma de proteger a las librerías contra, pues básicamente, Amazon. ¿Qué sucede cuando llega Amazon a otros países? Empieza a dar libros con mucho descuento para tronar a las librerías y después que tronen a las librerías le sube el precio. Entonces, sin tocar temas de política, aquí en México pudieron tener esa visión ya hace muchos años y dijeron que tenemos que proteger a las librerías de que no llegue Amazon a tronarlas. Y la forma de hacerlo es poniendo ese precio único. De hecho, en algunos otros países se ha replicado y normalmente le llaman la ley Amazon. Y creo que es bueno, controlas esa parte. Hay quienes dicen, bueno, pero ya no le das tanto acceso a las personas porque el libro va a tener siempre el mismo precio, pero a la larga creo que sí es muy beneficioso el precio único. También hay otras cosas que benefician. En el caso de México, los libros no llevan IVA, entonces es algo que también puede hacer que se baje el precio, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al tema, ahí ves que dicen, oye, los precios, pues siempre hay quien no les guste. Los precios no los ponemos nosotros, los pone el editorial cuando lo imprime. Ok. ¿Y cómo es que ustedes determinan cuál va a ser su ganancia, entonces? En base al descuento que nos da la editorial. Ah, ok. La editorial decide el precio, va a costar 100 pesos y según las cantidades de ventas que tengas, pues te van dando escalas de descuentos como librería, ¿verdad? Oh, ok. Entonces, esa es nuestra utilidad. Entiendo. Bueno, mencionaste esto de la descatalogización de libros, que supongo que es sacar de los estantes los libros que ya nos están vendiendo en base a bajarles el precio, ¿no? Claro, sí, es justamente ese proceso. El ciclo de vida de un libro nace como novedad el libro. Cuando nace como novedad se decide cuántos libros se van a imprimir. Puede ser un tiraje corto, mil ejemplares o ya de ahí para arriba, ¿no? Dependiendo del autor y la idea que tenga la editorial para ese libro. Y los distribuyen dentro de las principales librerías. Llega a las librerías como novedad. Ahí es esos primeros meses que te comento que el libro trae un precio ya fijado por la editorial. Nosotros nos dicen cuánto va a costar. Y nosotros lo exhibimos. Normalmente, una novedad tiene que triunfar en tres, máximo cinco meses. Si ese libro no triunfa en esos cinco meses, ya difícilmente lo va a volver a hacer exactamente. Después de esos cinco meses, sale de los estantes de las librerías y empieza a rotar a lo mejor en librerías más pequeñas, a lo mejor en alguna feria, en centros comerciales, en otros lugares que ya no manejan novedades. Supongo que te habrás dado cuenta en estas grandes superficies que de repente llevan libros en Sam's, en Soriana, en Walmart. Son esos libros que ya fueron novedad, no tuvieron un gran éxito como novedad y pasan a esos centros comerciales o empiezan a rotarse en otros lugares. Después de los 18 meses, que es lo que dura la ley del precio único, si esos libros no se han vendido, la editorial decide rematarlos, les baja el precio, ya los pone a un precio del 20-30% del precio normal y pues hasta que se vendan, ¿verdad? Cuando ya se acabaron esos libros, la editorial decide descatalogarlos. Si ya no tuvo éxito el libro, pues no tiene caso que lo vuelvan a imprimir. Esa es una de las razones por las que descataloguen un libro. Otra razón puede ser porque se hayan perdido los derechos de autor. El autor lo publicó, le vendió los derechos de publicación por cierto número de años a la editorial y pues se venció el plazo y no llegan a un nuevo acuerdo. Esa puede ser una segunda razón. Entonces a veces decimos, oye, pero es un buen libro, se vendía bien, pero pues ya no llegaron a ningún acuerdo. O se cambió de editorial, se descatalogó en una editorial y se pasó a otra. Inclusive hay autores que deciden hacerlo por su propia cuenta y ya no por medio de una editorial. No es que el libro se haya descatalogado generalmente, pero ya no lo publica esa editorial. Y también puede ser pues cuestiones que el autor falleció y pues quién se quedó con la herencia de los derechos. Y pues ahí se pueden perder o están en litigio y demás. Entonces hay muchas razones por las que un libro se puede descatalogar y ya no lo encuentren. Siempre nos quedamos con el romanticismo. Es que yo lo leí y es bueno. Hay muchos libros buenos que terminan descatalogados o que no se venden. Para que un libro se venda no solamente tiene que ser bueno, pero también tiene que tener un poquito de suerte, una buena portada. En este caso la portada sí hace a un... ¿La portada es lo que vende? No es lo que vende, pero es una razón. Tú puedes tener un libro con una buena portada y un contenido no tan bueno, pero pues que la portada jala mucho. Puedes tener un libro con un muy buen contenido y una mala portada y no lo compran, ¿verdad? Ok. Entonces sí son muchos factores los que hay para que se venda un... Y qué bueno que toques ese tema porque me interesa saber... Como escritor, uno se va formando cierta opinión, ¿no? Yo como escritor sé, a partir de mi experiencia y porque los he leído, que hay bestsellers que son buenos, tienen buena calidad y hay bestsellers que sabemos que han copiado una fórmula por años y años y otros han venido copiando la fórmula de este y sabemos que en realidad no tienen calidad. Pero sí venden mucho. Se han vuelto millonarios. Muchos desearíamos tener esa capacidad de poder hacerlo. Pero también sabemos que hay gente que ha escrito una obra, dos obras, que casi nadie le ha hecho caso, pero muy buena calidad. A ojos de un librero como tú, ¿existe esa diferenciación o para ti da lo mismo tener a alguien de buena calidad o de mala calidad? No sé si exista entre la gente la percepción de yo voy a esta librería porque aquí sí hay libros de calidad. No importa que sean bestsellers, pero sé que lo que voy a consumir de ellos es de calidad. Y no voy a esta otra porque sé que aquí público fulanito, menganito, sutanito, quienes en realidad ni siquiera se tomaron el tiempo de contratar a un editor para que revisara los errores de ortografía. Claro. Bueno, en el caso de las editoriales, pues hay editoriales de todo tipo. Hay editoriales que son muy grandes y que cuidan mucho todo eso que mencionas, los errores de ortografía, el formato, el estilo, todas las cuestiones internas de cómo está escrito un libro. Hay muchas editoriales de autopublicación. Tú llegas y quieres publicar un libro, yo te lo publico, pero el contenido es responsabilidad totalmente tuyo, ¿verdad? Entonces dentro de esas editoriales te puedes encontrar buenos contenidos, muy cuidados y contenidos no tan cuidados. En cuanto a la calidad de lo que se vende en la librería, del contenido, es algo muy subjetivo, primeramente. ¿Quién decide si tiene buena calidad o no tiene buena calidad un libro? Sí hay formas de medir, pero al final de cuentas es decisión personal si te gusta o no te gusta un libro, es como en la música. Sí, sí. ¿Quién decide si es buena música o buena música? Puedes decir oye, es muy mala música este artista, ahora con el reggaetón, ¿no? Es mala música el reggaetón, bueno, pero pues le gusta a muchas personas. Sucede lo mismo en los libros, hay quienes catalogan de que son malos libros ciertas temáticas o ciertos contenidos, pero le gustan mucho a los lectores, entonces creo que es algo muy subjetivo. Hay librerías que se especializan en ciertas temáticas, hay librerías que son un poquito más literarias, vamos a llamarle de esa forma, y pues como tú comentas, sabes que vas a encontrar libros de cierto estándar. En el caso de nosotros somos una librería que tratamos de ser muy comercial, muy genérica, sí tenemos libros literarios, pero también tenemos libros comerciales que mueven a las masas. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de hacer o cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es acercar al lector de la manera que sea a los libros. Puedes empezar leyendo algo muy básico, pero después de haber leído dos o tres libros de ese nivel, tú solo vas a ir madurando, tu lectura va a ir madurando y tu intelecto lector va a ir madurando y vas a querer saltar tú solo de nivel. Si nosotros desde un principio te decimos es que eso está muy básico, lee un poquito algo más avanzado, tú solo vas a poner la barrera, lo que mencionábamos al principio de la plática, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de fomentar la lectura y que el lector solo vaya buscando su camino y vaya creciendo y no sucede que hay lectores que llega un momento en el que ya superan nuestra librería que dicen oye, ya no siempre encuentro los libros que quiero y es cuando se manejan los libros sobre pedido. Ok, mira, no lo tengo normalmente porque no es un libro que se venda tanto por sí solo pero pues se te puede mandar traer. Entonces siempre hemos luchado mucho por poder introducir al lector con el tipo de literatura que él busque y ya después que él vaya creciendo. De hecho, creo que es uno de los grandes errores en la historia de la lectura mexicana tratar de fomentar la lectura por medio de lo que le gusta al fomentador al maestro al librero a la persona que está recomendando el libro no tienes que recomendar lo que a ti te gusta sino lo que al lector le va a gustar. Hay muchas librerías a lo largo de la república que terminan poniendo personas que dicen yo quiero mejorar la lectura por medio de obras muy literarias y que sucede que al final de cuentas es una librería en base a lo que le gusta a ese lector. Y al fin y al cabo es un negocio ¿no? Tiene que ser para todos. Exactamente tiene que ser para todos totalmente abierto. Hace muchos años cuando empezó la librería sí había una política muy rigurosa de qué se vende en la librería y qué no se vende y la hemos tratado de ir abriendo. Y no te hablo solamente en cuanto al contenido del nivel intelectual que pudiera traer. Te hablo también de que antes no manejábamos cómics y nos abrimos a los cómics. Antes no manejábamos libros religiosos, no manejábamos biblias, nos abrimos a las biblias, a los libros religiosos. Antes no manejábamos libros esotéricos, nos abrimos a los libros esotéricos y es un camino un poquito difícil porque pues sí existe realmente este romanticismo de ser un librero y de cuidar lo que vendes, ¿verdad? Mira qué interesante porque en eso que me estás mencionando puedo ver discusiones intrafamiliares ahí bien pesadas. Ha sido difícil esa apertura porque imagino que de un lado están tus papás y de otro lado están ustedes como hijos, ¿no? Claro, sí, es algo que sí te cuesta trabajo poderte abrir a vender otras temáticas. La verdad es que bueno, nosotros siempre hemos podido platicar muy bien las cosas en el caso de la familia y siempre hasta ahorita nos hemos podido poner de acuerdo en todo pero sí es difícil abrirte a nuevas temáticas pues por los propios prejuicios que puedas tener hasta de la educación que tuviste que antes te decían oye, un cómic no es lectura. Sí, son muñequitos para niños. Exactamente. Entonces, si tú creciste durante 30 años que te decían que eso no es lectura, que no apoya la lectura, ahora convéncete ya a tu edad de adulto de que si es lectura y que el lector de cómic también lee libros y que poco a poco va a empezar a leer libros y no necesariamente va a dejar los cómics, va a seguir leyendo los cómics pero ahora va a leer también libros y aplica para todas las temáticas. Sí, y me imagino que también una de las decisiones por ejemplo esto de la venta de biblias o de libros de lo oculto eso como que antes no iba de la mano yo me acuerdo que el mero hecho de escuchar a los Beatles o Gans and Roses o algo así en las escuelas yo me acuerdo que llegaban las señoras a distribuir hojas de papel diciendo reconoce los símbolos del diablo y eran las portadas de los álbumes entonces ahora no me imagino esa convergencia entre vender biblias y vender un libro de Alex Crowley por ejemplo supongo que fue una conversación también difícil de poder conjuntar eso en la librería de la familia pues claro sí es un proceso no es que hayan llegado ambas cosas al mismo tiempo es un proceso y no solamente internamente en la librería de la familia con nuestros clientes es una parte es una parte difícil ¿por qué? porque tú recibes todo tipo de público y se molestan por ver cosas que no van de acuerdo a su filosofía claro entonces yo te puedo decir oye es que hay personas que me dicen ¿por qué venden libros de política? ya ni siquiera yéndome a al ocultismo o a las biblias o a libros de diversidad sexual o temas que pudieran ser entre comillas un poquito más polémicos más polémicos bueno hay quienes nos dicen ¿por qué venden libros de política? y luego dentro de ese margen hay quienes me dicen oye ¿por qué estás ofreciendo este libro o vendiendo este libro que habla bien de tal partido o de otro partido justo hoy en la mañana me sucedió eso me dice una persona ¿este libro qué tal está? entonces tú tienes que ser muy neutral era un libro de política entonces yo le comento bueno pues al final de cuentas no vamos a hacer si es verdad o es mentira lo que dice dependerá de su juicio y para eso ese libro para que usted lo lea y emita un juicio entonces me comenta el cliente y fue mi mejor cliente del día en lo que va del día tengo como unos 15 libros yo creo yo creo ha sido mi mejor cliente de la feria entonces me dice oye pues es que yo creo que si tú apoyas esa postura política de la que trata el libro mejor no te compro nada yo dije no no yo no apoyo yo solo estoy aquí para vender pero tenemos que tener de un lado el libro a favor de tal político y enseguida el libro en contra y pues hay que darle apertura a todos una plática muy polémica pero muy sana que hemos tenido a lo largo del tiempo en la familia y en las librerías es la parte de la no censura nosotros tratar de vender todo tipo de libros algo que le ha afectado mucho a la lectura a lo largo de los años de la historia son los momentos de censura de los libros en los periodos en los que ha habido mayor dominación de alguna ideología política lo primero que hacen es empezar a censurar libros y quemas de libros y quemas públicas de libros exactamente y eso es a lo largo de la historia entonces yo siempre he tenido la idea de que nosotros tenemos que fomentar todo tipo de lecturas independientemente de lo que hablen y de que estemos de acuerdo o no y realmente hemos tenido problemas no problemas discusiones muy muy calientes de decir oye pero es que estás vendiendo este libro que dice algo que está mal bueno a criterio de quien si alguien lo escribió a lo mejor él se le hizo bien y si alguien lo quiere leer pues es cuestión de él que es lo que nosotros tenemos que cuidar explicarles de que trata el libro para que no lo vayan a comprar por error pensando que es otra temática entonces si yo te vendo un libro y te digo trata esta temática tú eres el que toma la decisión si lo lee o no al final de cuentas lo vas a encontrar en otro lugar si el libro existe tú lo vas a encontrar en donde sea bueno ya para ir finalizando y precisamente abordando eso último al menos entre las familias salvadoreñas donde yo me crié se decía que en la familia no se debe hablar de religión política o de fútbol ustedes en algún momento han considerado decir bueno sí vamos a tener apertura sobre todos los temas excepto en este sí bueno como te comento hay temas que hemos ido abriendo y ahorita nosotros tenemos por decir muy claro no manejamos libros pornográficos ok entonces sí hay temas que nosotros tenemos totalmente este no muestra la palabra vetados pero que no los manejamos ok este un caso muy concreto es eso libros pornográficos ahí sí creo que no abonan a la a la lectura al final de cuentas yo estoy hablando de libros que abonen a la lectura muy bien muy bien sí a lo mejor un libro de una ideología neonazista algo que que no abona a la lectura no es literatura simplemente es de ideologías pues tampoco verdad eso me llama la atención ustedes supongo que reciben un catálogo de lo que las casas editoriales tienen a disposición ¿cómo es el proceso de selección de ah mira me interesa creo que esto se vendería bien esto pues puede causar polémica va a atraer gente bla 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 o lo de los podcast yo sé que hay un podcast de acá local que pudo colocar el libro que ellos hicieron con ustedes ¿cómo van viendo que es tendencia que pudieran tener ustedes que llamaría la atención de la gente de atraer nuevos lectores hacia la librería? la forma en la que nosotros llenamos nuestros estantes de libros es en base a pedidos a las editoriales primero nosotros hacemos contacto con las editoriales nacionales y empezamos a trabajar con ellos un proceso de una apertura de cuenta de crédito como en cualquier empresa una vez que empiezas a trabajar con la editorial ellos te mandan mensualmente su catálogo de novedades existen dos tipos de libros novedades y libros de línea el libro de línea es el que ya se publicó que ya pasaron esos primeros cuatro o cinco meses y ya empieza a ser un libro de línea un libro de línea puede durar veinte, cuarenta cincuenta años ¿verdad? Pedro Páramo es un libro de línea no es una novedad poniendo un ejemplo ellos te dan su catálogo de libros de línea su catálogo de novedades lo de línea pues es lo que siempre debes de tener y es lo que diferencia una librería de otro qué libros de línea escogió en el caso de las novedades también tú eliges las que te quepan o las que puedas o las que van de acuerdo a tu temática nosotros estamos abiertos a vender de todo pero no significa que yo surta todo yo estoy abierto a vender libros de esoterismo pero no significa que me enfoque en el esoterismo simplemente si me lo piden lo vendo cada editorial dependiendo de su tamaño puede sacar las más grandes 100 libros al mes en un random caso puede sacar 100 libros al mes Editorial Planeta puede sacar 100 libros al mes y de ahí para abajo podrán sacar 80, 50, 40 o hasta 1 o 2 libros al mes nosotros en ese mes tenemos que elegir entre 400 500 libros y terminas eligiendo unos 50, 60 entre todas las citables son los que llegan al punto de venta ¿y ustedes tienen como un margen de acción en donde tienen que pedirlos o si no se quedaron sin esos libros? sí ellos te mandan su catálogo de novedades dependiendo del editorial hay unas que hasta con 3 meses de anticipación te lo mandan porque es lo que ellos van a imprimir hay otros que ya que lo imprimieron te dicen estos son los que tengo y pues si tú no le apuras se pueden agotar y también me puede pasar que yo diga oye yo quiero 100 de este libro y me dicen no máximo te van a tocar 20 porque le tengo que repartir a otros ¿verdad? así es como se hace el pedido inicial y como se surta en los libros pero además de estas editoriales que son con las que yo trabajo normalmente pues existen muchas editoriales independientes o editoriales regionales editoriales más pequeñas con las que normalmente yo no trabajo y sucede mucho que llegan las personas y dicen oh ya ando buscando este libro y a lo mejor es un editorial que normalmente yo no trabajo o cuando es de un editorial de autopublicación ahí si el autor no llega y lo ofrece directamente a la librería es imposible que que esté en cualquier punto de venta y así te dicen oye es que lo he escuchado mucho mencionar al autor y a lo mejor nosotros también lo hemos escuchado mucho pero el autor no ha llegado a la librería de ofrecernos pues no tenemos forma de contactarlo ya entonces así es como se manejan las novedades ellos nos mandan su lista elegimos y es lo que lo que tenemos en el caso de libros de stock pues es estar muy atento porque puede ser un libro stock que vuelva a ponerse de moda sucede mucho que son como oleaditas te comentaba se pone de moda Pedro Páramo porque salió un artículo del autor y todo el mundo empieza a leer Pedro Páramo gana un premio algún autor y todos los libros de él se vuelven a poner de moda de nueva cuenta y cuando no hay libro por ejemplo estoy pensando en Mario Bros la película recién salió digo a lo mejor no hay literatura pero si hay como artículos relacionados biografía del autor o libros para colorear o cosas así claro bueno hay editoriales sobre todo las editoriales más grandes que adquieren los derechos de ciertas películas y de ciertas franquicias por decir hay un editorial que tiene los derechos de Disney entonces cada vez que sale una película de Disney ellos sacan su novela infantil y hay otro editorial que tiene un editorial totalmente diferente que tiene los derechos de Disney pero no para sacar la novela sino para sacar libros de crucigrama libros infantiles de la temática de esa licencia y así sucede en el caso de Mario Bros hay un editorial que tiene la licencia para publicar libros de Nintendo y publican algún libro que tenga cosas que ver con la película ¿verdad? Muy bien bueno miren yo sé que aquí podríamos sobre todo si estamos en una feria de libros aquí podríamos hablar muchísimo sobre el trasbambalinas que hay en la casa editorial por ejemplo este tip que les acaban de dar si ustedes tienen una autopublicación pero creen consideran que tiene la calidad como para poder estar en la casa de libros ya les dijeron el tip de acercarse y empezar una conversación a lo mejor salen con libros o a lo mejor salen con un espacio donde puedan estar ahí pues promocionando el suyo de todas maneras es ganar ganar para cualquiera no para ellos vender un libro para ustedes y ustedes para poder buscar un lugar donde comercializar el suyo pasa mucho que los autores tienen miedo de acercarse a la librería y dicen es que no lo van a vender todas las librerías estamos encantadas de recibir a los autores locales si les pedimos requisitos como en cualquier lugar por ejemplo para vender un libro en la librería el requisito número uno que tenga ISVN hablando del nombre del podcast es indispensable que tenga ISVN para nosotros poder llevar un control de la venta vale que sea uno de Amazon si con que libro tenga ISVN ya es más que suficiente nosotros todos los registros en todas las librerías no nada más Bodega Libros en general cualquier librería de México lleva sus registros en base a ISVN los catálogos Nielsen de los libros más vendidos son en base a ISVN todo es en base a ISVN entonces ese es el primer requisito y el segundo requisito en el caso de nosotros le damos una revisada física al libro que tenga buena calidad visual no estoy hablando ni siquiera del contenido no es que vayamos a leer el libro y juzgar el contenido ahorita mencionamos esa parte que tenga buena calidad física que no sea un libro que se vaya a deshojar que esté mal impreso que no sea un fraude para el lector ¿verdad? y número tres que el autor pueda facturar los libros vendidos muy bien son tres requisitos que creo que están al alcance de todo el mundo exactamente ok y si se acercaran tendrían que hablar con alguien específico el gerente de la tienda o con cualquier vendedor si en cualquier sucursal que se acerquen ellos piden informe se les da el correo electrónico de la persona encargada de recibir libros de autores locales y se queda el libro en nuestras librerías de la zona de hecho es el mismo procedimiento que cuando le pedimos a una editorial nacional nos surten los libros los distribuimos en nuestras librerías y a los tres meses se ve si se vendió o no si no se vendió se regresan los libros no vendidos si se vendió se pide un nuevo ¿y cómo va la comisión? ¿ahí? se debe fijar un precio de venta al público que es el el precio de venta el autor lo fija y sobre ese precio se le pide un 30 un 35% de descuento que sería la ganancia de la librería un requisito importante es que si nosotros detectamos que ese libro se está ofreciendo un precio diferente en cualquier lugar puede ser directamente por medio del autor a los clientes puede ser por medio de alguna plataforma o en alguna otra librería nosotros lo sacamos de la venta esto sucede más que nada por la misma ley del precio único que al final de cuentas si a nosotros nos cae una auditoría tienes que probar quién es el que está dando el precio si o sea tiene que haber una competencia sana pues exactamente eso es lo que va entonces nosotros preferimos si vemos que el libro está dándose a precios diferentes pues ahí si no lo regresamos pero se les explica todo eso desde que se hace el contrato muy bien y ustedes eso te iba a decir que si ustedes firmaban contrato una vez que donde se estipula me diste tantos libros yo creí que iba a perder tantos en tanto tiempo si no se te devuelven bla 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 exacto si se hace un formato de consignación es muy sencillo se pone el tiempo que va a estar el libro a la venta el precio de venta al público el precio de venta a la librería y pues los datos generales del libro y de contacto con el autor ahí se les indica pues que se debe facturar el libro y ahí mismo se pone el ISBN del libro muy bien excelente pues nada lo último que yo te pediría es que compartas cuáles son las redes sociales donde quieras que la gente llegue a ponerse en contacto con la bodega de libros o contigo personalmente pues para poder establecer algún tipo de relación ya sea de amistad no sé si anden buscando algo de Tinder o algo así o pues eso para que conozcan más acerca de la bodega de libros claro sí bueno nosotros tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos TikTok entonces estamos como bodega de libros no hay gran problema es una marca registrada bodega de libros entonces pues procuramos siempre utilizar el nombre en todas nuestras redes sociales igual en el caso de TikTok pues procuramos estar subiendo siempre muchos videos de este tipo de trasbambalinas de la librería cómo acomodamos los libros las recomendaciones de nuestros colaboradores mucho de ese trasbambalinas de la librería en TikTok en Instagram las novedades los youtubers los booktubers los este esas recomendaciones que están que están surgiendo y en Facebook pues ahora sí que como Facebook de todo un poco ¿verdad? este para que nos sigan ahí en bodega de libros en todas bueno ya lo saben ahí pueden buscarlos son muy friendly people como dicen aquí en inglés gracias por venir te agradezco por tu tiempo y por contarnos todos esto cuando gustes aquí estamos para una buena plática excelente hasta luego isbn el podcast de la feliz y te agradezco te agradezco te agradezco